Si contesta bien Carolina y no lo hace Félix, ahí sigue el juego de los ocho escalones y queda la última pregunta de tecnología. Félix, Carolina, mucha suerte, ten vuelta. A ver, a ver. Bueno, Félix puso C. C, Nicaragua, puso Félix. Carolina puso B. B, Venezuela, puso Carolina. Decime, por favor, Federico, Seber, si las dos son incorrectas, el millón lo tiene Félix. Si contestó bien Carolina, con la B, que es Venezuela, sigue el juego de los ocho escalones. Si contestó bien Félix, con la C, también se lleva el millón, que contestó Nicaragua. La correcta es qué país. Ecuador, las dos son incorrectas. El millón es de Félix. Bravo. Un millón de pesos. Felicitaciones. Félix, 58 años. Mecánico, casado hace 24 años con Mariana. Tiene sus dos hijos, quiere arreglar su casa. Con el millón, Félix y el gran camino lo aplauden. Allá, Daniela. Gran final, Carolina. Muy bien, muchas gracias. Mónica, Eugenio, que venía. Bárbaro. Eugenio quedó en el escalón 4. Raúl, el marinero. Lucía y Alejo. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Gracias. Para Walter Nelson. Para Ingrid Grunke. Para Chino Tubaro. Y muchísimas gracias, Federico Seber. Muchísimas gracias, el periodista Federico Seber. Un gusto, Carmen. Bueno. Muchas gracias. Un millón de pesos. Chino, sos un ídolo. Gracias. Felicitaciones. Te tengo en Facebook. Y a vos te conozco de mil años. Muchísimas gracias. Señoras, señores. Félix, por favor, muchísimas gracias. A vos, ¿habías ganado, Félix, alguna vez, un premio, un algo? No, nada, ni una bolita. Ni una, ah, nada. No, la primera vez. La primera vez. Y me decías, ¿te ocurrió a vos anotarte? Se nos ocurrió charlando con mi señora. Con tu señora. Porque hace rato te queremos arreglar la casa y como está la situación por la pandemia, como está el país, no se puede. Y me dice, pues siempre vemos el programa desde que empezó. Y me dice, ¿por qué no te anotás? Y siempre contestás todo. Acá estoy. Y te anotaste y acá estás. Me anoté y yo soy vago con el teléfono, entonces le pasé la posta a ella y le digo, anotame. Dice, bueno, te anoto todos los días. Ah, ella te anotaba todos los días. Así que hace un mes y pico que me anotaba todos los días. Y te anota, y te anota, y te anota y llegó y acá está con el millón. Qué bien, Mariana. Muy bien. Una señora que debe estar feliz. Félix, ahora viene sábado, domingo. ¿Con quién se celebra? Con tu esposa, con la familia, con los hijos. Con mi hermano. Tu hermano, ¿cómo se llama? Martín. La alegría que debe tener la familia. Todos se deben estar mandando mensajes y celebrando y festejando lo tuyo. Ahora, el lunes nosotros vamos a estar acá. Van a haber siete participantes. Y vos, u ocho participantes y no estás vos. Lo decidís, tenés la posibilidad de venir por el segundo millón que vas a hacer. Sí, me hago un ratito y vengo. Ok, perfecto. Entonces, excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Todos vuelven, todos vuelven, invisto hasta el momento. Gracias.